Buenas, soy José Beyber, soy el gerente de la empresa Beybar Verduras. Yo empecé con este negocio en el año 83, trabajé 36 años para una empresa de aquí, y la empresa se inició en el año 2019. Nos dedicamos a la venta al por mayor de frutos y verduras. Hemos suministrado a todos los mercados de Valencia, y a todas las fruterías de Valencia, incluso hoteles. Nuestros productos los traemos de origen del campo y de muchos puntos de España, incluso traemos de fuera de España, Perpiñán, algo de Portugal, Holanda trabajamos también, para que nuestros clientes, cuando vengan por la noche a comprar, lo tengan fresco y recién cogido. Os invitamos que vengáis aquí a Mercad Valencia, al puesto 68 de frutas y verduras, a que veáis nuestros productos frescos y estaremos encantados de atenderles.